Los talleres Guard, por sus siglas en inglés, son talleres de preparación para aeropuertos frente a desastres. Esta evaluación consiste en realizar un recorrido por los aeropuertos por sus diferentes instalaciones, tanto de aire como de tierra, y ver su capacidad actual para poder afrontar una sobredemanda de aeronaves y pasajeros como consecuencia de un desastre o una grave alteración del orden público. Realizamos un levantamiento de información de las capacidades que cuentan los aeropuertos y así ampliar las capacidades de los mismos y dar unas respuestas óptimas en casos de emergencias. La intención es dejar aeropuertos seguros tanto en el Perú como en toda el área de América para poder enlazar y poder coayugar esfuerzos cuando los desastres aparecen. El tener aeropuertos preparados va a permitir poder tanto recibir ayuda humanitaria como también poder atender a los damnificados que necesitan ser trasladados a diferentes lugares, así como poder tener una base de apoyo donde se podrían iniciar todas las atenciones a las áreas que pueden ser afectadas. O para que puedan servir de centro de acopio y centro logístico en caso de una emergencia en sus comunidades circundantes. Eso permite también tener un protocolo de actores que van a tener que conocer cuál es el accionario que van a tener cada uno de ellas para poder tener esa respuesta de lo que se va a requerir con una ayuda humanitaria correspondiente. Este trabajo es importante porque nos permite realizar un diagnóstico, una evaluación de las capacidades que tiene un aeropuerto para poder sobrellevar una demanda de aviones, de bienes de ayuda humanitaria y personal socorrista. Es muy importante estar articulados, ya sean con organismos del Estado y otras instituciones. Ya tenemos como un plan establecido, sabemos a quién recurrir, sabemos qué elementos necesitamos. Nos permite dar una mejor respuesta en conjunto. Estar preparados en cada región con cada una de sus problemáticas, algunos con temas de terremotos, otros con temas de inundaciones, y saber cuál es la capacidad que el aeropuerto presenta actualmente y hacia dónde nos dirigimos. Lo que estamos haciendo es generar una red, un network de aeropuertos que pudieran resultar eficaces ante una emergencia en el propio lugar y también pudieran servir de respaldo. Esa es la idea, generar una red de soporte y de colaboración mutua. En Perú iniciamos los GARDS en el año 2014 con el aeropuerto de Jorge Chávez, simultáneamente con el de Pisco. En el 2018, Chiclayo. En el 2019, GARDS Plus Jorge Chávez y GARDS Base Militar Las Palmas. En el 2021, aeropuerto de Cusco, aeropuerto Pucalpa, Puerto Maldonado, Arequipa. GARDS Perú para nosotros es un logro impresionante. Es el deber ser el modelo que deberían de seguir todas las demás naciones. La pandemia sometió al mundo. Fue un fenómeno y es un fenómeno totalmente incontrolable. Pero, sin embargo, nos dejó una lección. Que cuando nosotros estamos unidos y somos solidarios y tenemos una respuesta positiva, todo se puede lograr. La clave es estar siempre preparados para lo que pueda suceder.